Bueno, tengo una mala noticia para todos vosotros y es que se me volvió a quedar bugueado el juego y por lo tanto perdí todo el capítulo anterior Así que vosotros vais a ver este vídeo que estará de fondo, que es como intercambio las cosas, como llevo las cosas a nuestra nueva casa O como lo queramos llamar, nuestro nuevo lugar de reposo, yo que sé, nuestro nuevo almacén, como lo queramos decir No le estamos diciendo adiós a nuestro Castle Ray, ¿vale? Nos ha acompañado, bueno, pues en nuestros pequeños momentos Pero sí que, que bueno, que para hacerlo todo más cómodo y para poder seguir un poco las normas del juego que establecimos desde un principio Pues se tiene que hacer así No obstante, lo que hicimos en el capítulo anterior cuando salimos del lugar este de Alquimia No, perdón, me he equivocado de lugar como siempre Ay, por Dios Cuando salimos del, del, bueno, de la tienda de Alquimia de Carrera Blanca fuimos y compramos la casa de Carrera Blanca Y compramos prácticamente todos sus muebles Eh, ordenamos un par de cosillas Bueno, pues nada, ordenamos un par de cosillas Y se quedó en eso, en, ya está, no, no, no hicimos gran cosa Eh, básicamente eso, ¿vale? No, no, no es que tampoco hicimos gran cosa, no, no os voy a mentir, es que no hicimos nada más Compramos eso y, y bueno, ya parece, y vendimos un, vendimos, eh, básicamente vendimos Vale, vendimos, pues lo que teníamos que vender y, y listo Y ahora, pues lo que vamos a hacer va a ser intercambiar todas estas cositas, ¿vale? Intercambiar todas estas cositas que tenemos en Castle Grey Para llevarlas a nuestro lugar, pues, nuestro lugar, pues nuestro lugar de, de, de donde va a ser ahora Pues todo esto, no lo vamos a poder llevar todo a la primera Así que, como soy consciente de que no lo vamos a poder llevar todo a la primera Pues vamos a tener que hacer un par de viajes Y por eso estoy haciendo este vídeo, ¿vale? No, mmm, va a ser un vídeo, pues que realmente no va a haber chicha No va a haber nada interesante Pero que lo tenía que hacer, pues, por todo el tema que, que ha ocurrido Claro, yo no puedo ahora dejar un vídeo vacío y decir Bueno, chicos, es que, claro, pues mira, eh, por, pues, pues, pues mira Mala, mala suerte, ha pasado esto, pues mala suerte A ver, todo esto yo creo que me lo voy a llevar simplemente, pues, por mi puta cara La tentación me puede, jajaja Vale, esto Aquí no tenemos nada importante realmente, aquí Ehm, bueno, aquí tampoco tenemos gran cosa Y aquí, aquí sí que tenemos No, aquí no No, 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 no A ver, aquí, pues aquí a lo mejor sí Vale, aquí tenemos, bueno, cosas Y aquí, pues mira Mira, me llevo los libros y ya está Tampoco, tampoco va a pasar nada, ¿no? Eh, y esto, pues me lo llevo, pues porque, mira, pues porque yo quiero y porque puedo Y tampoco, tampoco me voy a esforzar mucho en En dar explicaciones Vale, lo complicado va a ser lo siguiente Lo complicado va a ser, pues, llevarnos todo el material que tenemos ahí metido Porque tenemos muchos lingotes, muchas cosas extrañas Y claro, va a ser complicado Eh, ¿y dónde lo vamos a dejar? Bueno, pues lo vamos a dejar en el Badmunt Ehm, que es, pues, el, el, como lo que conecta todas las casas de Skyrim Que podemos conseguir en Skyrim, ¿no? Y por desgracia, pues me gustaría que, que pudiese, que se pudiese, pues, conectar, pues Eh, algunas mansiones de mods Y, pero bueno No podemos pedir aquí Infinitas cosas Porque, bueno, es, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay Ay, ay, por Dios Y se nos quedó, bueno, el vídeo se me quedó pillado Justo cuando estaba, cuando estaba matando un dragón Estaba matando un dragón Y, bueno, y se me quedó pillado Es que tampoco Vale Pues esto A ver, ¿cuánto me queda para? Vale, esto tal vez me lo puedo llevar Esto me lo puedo llevar Esto aquí no hay nada Y aquí están estos trajecitos Que bueno que me lo puedo llevar No Y ahora, pues Pues esto me lo llevaré ¿Necesitas algo? Bueno, no, de momento no, no Bueno, sí, quizás, sí, quizás No puedo venderte nada, hijo de puta ¿Necesitas algo? ¿En serio no puedo venderte nada? ¿Necesitas algo? Vaya puto inútil, tío Vale, pues ya está Ya no puedo, ya no puedo llevar Prácticamente nada Y encima Supero con Que reces Todo Así que vamos a intentar No sé No sé que vamos a intentar Porque el tío este Si ni siquiera podemos Vale, voy a intentar A ver si puedo mejorar Bueno, mira Esto Vale Después de esto Pues intentaré A ver aquí No A ver, a ver No, no puedo mejorar nada Me cago en todo, tío A ver aquí En lo del cuero Es que tampoco creo que tenga nada Para poder Curtir bien ¿No? No Tampoco Me cago en todo Pues voy a tener que dejar algo Voy a tener que dejar algo Es que también tengo que dejar Diez cosillas O sea Diez cosillas Tengo que dejar Algo que pese por diez Mira Lo de ébano Pues me lo voy a poner A ver A ver Esto, claro No, no A ver Me gusta más El de las cuchillas Pero claro Es que este Todavía no lo he mejorado Bueno ¿Qué coño? Donde hay un yermo de dragón Que se quite todo lo demás ¿No? A ver Bueno Pues me da a mí que No, ya está Acabo de tener una idea Pero es que Es una puta guarrada esto En serio Que no Venga Pues te voy a poner A ti Te voy a poner Algo bonico Pero te voy a poner Algo bonico Que sea bonico ¿No? Vale Pues unas botas de ébano Botas salmor A ver Algo que pese Tío Venga Pues esto Te lo voy a poner Guantares orcos No te voy a poner Unos guantares orcos Esto Pues no Un gorrito Es que tampoco pesa nada Una mierda Este Se le pongo esto A ver Un gorrito Mira Le pongo el gorrito De los cuchillas Y unos zapaticos Que no tienes zapaticos Pues te pongo Estos zapaticos Y ya está Vale Y ya pues vendré a buscar El resto de cosas ¿Dónde? Mira Me cago en la madre A ver Pergaminos Tío A ver Yo que sé Pues mira Me tomo esta Y me tomo esta A la listo No me lo puedo creer Tío Ya me tomo Una poción Ya está Sí Listo Ahora Arreglado Y es eso Básicamente No quiero alargar Mucho más el vídeo Porque si no Va a ser un coñazo Así que En el próximo vídeo Pues ya veréis Lo habré transportado Todo y todo eso Así que Un besito a todos Os quiero Pues ya